hola de nuevo bienvenidos al canal de taller de slot el otro día estuvimos estuvimos viendo en la web de tienda de slot o sea oferta slot.com estuvimos viendo unos trucos para limpiar el óxido de las pistas y aquí estuvimos viendo cómo prevenirlo como limpiarlo he hecho un par de productos que son bastante buenos para limpiarlo y para mantener para que no vuelva a aparecer hoy me gustaría contaros dedicar este este nuevo vídeo a lo que he dado unos consejos de limpieza de cómo se quita el óxido de las pistas de scale street además un contado en primera persona porque son son experiencias que he tenido en él con pistas que venían bastante mal pistas de este estilo como las que vemos aquí éstas que estaban por esta zona con bastante óxido está en su momento le fui echando fotos de cómo lo hacía pero todavía no lo he subido al blog de mi taller scale street pero como ejemplo voy a poner un par de ellas que un par de pistas que tuve que restaurar que estaban hechas por vos y que la verdad que quedaron bastante quedaron bastante bien vamos a ver la primera la primera era era ésta era un cambio de carril en el que decir decir esto era de cuando cuando yo era chico comenté en el primer vídeo que fueron los que los que mis padres que mis padres me compraron en el corte inglés para ampliar circuitos para darle un poco más de vida y como se puede ver aquí en la foto pues empezó a criar un poquito de óxido cuando lo que hice la quise coger después de 20 años prácticamente guardada encima del armario pues me encontré que la pista tenía óxido y claro ya dije bueno a ver qué le hago no para quitárselo aparte de eso también los cables por debajo que hacen para que siga la corriente de un extremo al otro éste se había soltado no tuve que soltar y por aquí eran dos cruces uno de ellos tenía estas dos partes aunque no se ve muy bien pero estaba suelto también tenían las dos partes las dos partes sueltas y hubo que soldarlo una vez soldado eso en este caso de esta pista la hice de forma manual utilice alcohol y unas toallitas de algodón que aunque con el grip de la pista se despeluzan un poquillo como lo que le iba a dar era el raíz solamente para limpiarlo pues me servía pues con esto y lija una lija fina para ir quitándole estuve bastante tiempo refregando a mano el resultado que en esta siguiente foto se puede ver como la lo que eran las partes de óxido dejaban una ligera marca pero se había quitado el óxido por casi por completo y uno casi por completo prácticamente aquí ya no se ve óxido y de leche una foto para comparar como los raíles oscurecidos se diferenciaban de los que de los que ya habían sido tratados esto a la vez que vas lijando va soltando bastante va soltando restos de lija restos de óxido un poquito del metal no que se va viniendo y también como es una lija y lo estás haciendo a mano pues le estás dando un poco a la pista y también se elija un pelín la pista alrededor del raíz hay que tener cuidado de no estropear la pista bueno pues para ir limpiando esos restos le iba dando con alcohol y en el raíl con la toallita esta de algodón no del algodón desmaquillante con eso como es finito por lo que también lo metía entre los raíles iba sacando los restos que se iban colando por ahí luego al final para los restos que no llegaba no que la toallita desmaquillante no llega lo que le di es con un secador le di viento con un secador y lo dejé todo limpio el resultado como se puede ver aquí en esta otra foto de uno que ya estaba restaurado y de otro que estaba por restaurar se nota bastante los raíles quedaron muy brillantes para que hagáis una idea los coches prácticamente no pasaron por aquí no circulaban bien le costaba muchísimo trabajo mantener la corriente y cuando lo puse por aquí pues grabé un pequeño vídeo al final para que se pueda ver como como pasar por él por aquí no este coche es un mercedes de ninco que por cierto va bastante bien ya lo pongo aquí para que veáis cómo pasa como un rayo además estas pistas de alrededor estaban nuevas lo voy a poner estas pistas de alrededor estaban nuevas y verás que ni se nota que parece que está recién sacado del cordillo y nada este fue una de las reparaciones de pistas la siguiente reparación fue ésta fue un cruce un cruce lo voy a ampliar un poquito de triáng de la época triáng referencia pt 80 y pt barra 83 que me venía en un lote eran muchísimas pistas o ciudad venía también un transformador tr1 con sus mandos también venía aceite guía trencillas era un pack que está bastante bien y por aquí no se lo puse 10 euros conmigo sólo solamente él el lote estaba bastante aquí esto este era el estado en el que estaba la pista el cruce aquí aquí podéis ver de cerca la foto estaba oxidado con el óxido bastante cogido pero muy muy bien cogido y se me ocurrió una cosilla que fue un poco un invento un invento bastante vasto que lo que se puede hacer es cargarse la pelada el rail pero que en este caso me dio resultado cogí un taladro que era lo único que tenía mano no tenía máquina de dremel ni nada aquí os contaba en la web taller de slot tocón os contaba un poco como aquí esta maquinita que la compré por menos de 15 euros con el envío incluido y que venía también viene con un juego de accesorios que aquí si entráis aquí en este enlace se entró y en taller de slot le dais taller de slot le dais trabajo aquí y aquí este enlace os lleva a donde se puede comprar es bastante barato y es una opción una alternativa a la dremel que va bastante bien bueno pues como no tenía esta maquinita todavía aquí podéis ver como como cambian como se queda el rail después de restaurado como no tenía esta maquinita pues me inventé coger un taladro comprar en un bazar un varios juegos de estos de de piedra de ésta que no sé ahora mismo como se llama y hice la prueba claro el taladro se pasa de revoluciones y como me fuera más de la cuenta por eso por aquí a ver si hay alguna fotillo de aquí se me fue un poquito el taladro y le dejé le dejé un buen arañazo a la pista aquí como se puede ver de este o sido tan intenso conseguí dejar el raíz casi brillante luego le tuve que dar un repasito pero bueno quedó bien aquí en esta foto se puede ver el tramo que me quedaba y como había quedado de brillante lo que es el grip aquí podéis ver que estaba como con polvo muy sucio pero aquí también se ve que me salí con el taladro y le di fuera y aquí también un poquito más bueno pues el grip estaba bastante sucio entonces lo que hice fue una vez limpio todos los carriles le di con el secado para quitar los restos y después le di con campo campo es lo de los zapatos de con lo que se limpian los zapatos de toda la vida como es una pena usar a la marca campo que no sé si seguirá todavía y te será cara porque todo era de marca blanca que sale un poquito más económico aquí podéis ver cómo quedan estas partes que ya estaban pintadas y estas que no estaban pintadas queda bastante bien aquí el cruce desde fijaros cómo está aquí y cómo estaba aquí hombre la verdad es que un pelín ha mejorado no vamos a ser un antes antes y después un pelín sigue mejorado bueno pues por suerte éste tenía la soldadura perfecta y estaban intactas no hubo que hacerle ningún ningún arreglo en la parte trasera quedó bastante bien venía bastante bien aquí como podéis ver puso una foto detalle de de la referencia y aquí otro pequeño detalle de cuando me salí con el taladro y raspe un poquito el en la pista el grip de la pista aquí alguna manchita de de campo que se me salió y no pude quitarla tampoco pero bueno lo que es el resultado el resultado global de la restauración yo creo que quedó bien hacerlo de una forma casera y no haber tenido y ser de las primeras pistas que restauraba ya hombre ya con la después de las que he limpiado la verdad que me sale un poquito bien y no me las cargo no no la rompo mira aquí estoy viendo que aquí también me sale un poquito con el taladro el taladro se calentaba mucho y nada más que la boca de la donde estaba esto aquí nada más que esta parte rosado un poquito la pista sin que yo me diera cuenta pues ya estaba quemando la ya estaba haciéndole daño pero bueno el caso que cuando termine tenía mejor aspecto del que del que tenía cuando empecé podía haber tenido un mejor aspecto pero bueno este es el que el que ha quedado y nada más sólo quería compartir esto como segundo vídeo de el canal de youtube de taller de slot solamente pues animaros a entrar en él en el blog bichear la sesión las distintas sesiones conocer las cosillas de los circuitos de todas las cositas que voy poniendo y si os gusta el tema lo que estoy contando por aquí pues podéis suscribir al canal dejar algún comentario ya había gente que ha dejado algún comentario y bueno la verdad es que ha sido una sorpresa bastante bastante buena no sólo los comentarios que me han dejado por aquí sino también comentarios que me han hecho por whatsapp y eso y algunas ideas que me han dado algunos compañeros de grupos de whatsapp para hacer por ejemplo un vídeo sobre circuitos de hacer algún unboxing de algún material escaletri de algún coche de algún de algún tema que de algún material que haya comprado últimamente que la verdad es que tengo tengo un par de cosillas ahí que las compré y no he tenido tiempo y las tengo sin abrir prácticamente una de ellas el puente este famoso que estaba aquí al principio en oferta en los puntocom había un puente por aquí que lo voy a enseñar rápidamente este puente que fue comprarlo me viene en su caja fue abrir ver la caja que venía intacto que estaba perfecto y volverlo a cerrar la caja así que me parece a mí que en breve haré un unboxing y lo pondré por aquí en él en el canal de youtube a ver que como es el muestro un poco como es el puente este fue el precio 15 con 47 con el envío incluido desde inglaterra es de escaletri inglaterra no es de escaletri españa y está bastante bien ya pondré ya lo enseñaré en persona como como personas en el vídeo como es el el puente y os lo voy contando y bueno nos seguimos nos seguimos leyendo viendo o charlando por whatsapp un saludo y espero que os guste el canal y que sigáis por aquí mucho tiempo y que yo siga poniendo cositas que la verdad es que es bastante divertido para mí y rescatando estas cosillas de sobre todo estos artículos que hace ya esto tiene ya un tiempecito este del 1 de mayo de 2015 anda que no ha llovido y este es de del 28 de septiembre de 2016 casi dos añitos allá y nada ya la próxima seguimos hablando de otras cosillas a ver qué es lo siguiente un saludo y que os vaya bien seguimos en contacto